Con ese guato de la lotería Le marco al 10, pero viene el 8 y el 16 Y viene el 20 y el 36 Gente más y más estoy dentro del hoyo Pues nunca gano y lo pierdo todo Son 100 millones los de este día Si me tocaran me moriría Le marco al 1 y le marco al 3 Le marco al 5 y le marco al 10 Pero viene el 8 y el 16 Y viene el 20 y el 36 Pues ya no puedo, ya no aguanto más Con la lotería tengo que jugar Sigo apostando, esa es mi vida A ver si le pego a la lotería Le marco al 1 y le marco al 3 Le marco al 5 y le marco al 10 Pero viene el 8 y el 16 Y viene el 6 y viene el 20 y el 36 Pues ya no puedo, ya no aguanto más Con la lotería tengo que jugar Sigo apostando, sigo apostando, sigo apostando Sigo apostando, esa es mi vida A ver si le pego a la lotería Le marco al 1 y le marco al 3 Le marco al 5 y le marco al 10 Pero viene el 8 y el 16 Y viene el 20 y el 36 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!